Buenas noches a todos, bienvenidos a esta sala de encuentros virtuales de la Asociación Héroes de Cavite. Hoy nos reunimos un jueves por la noche desde España para hablar de un tema que es sumamente importante para nosotros y es recordar un hecho heroico acontecido hace 100 años. Muchas gracias y buenas noches y buenas tardes para quienes nos siguen en América. Gran parte de nuestros seguidores son de allí, en parte como asociación hispanista que también somos, aparte de ser de una asociación de divulgación histórica, que también hacemos actividades por la Unidad de España, por el bien del país y también relacionadas con la naturaleza. Y bueno, como asociación preocupada por la divulgación histórica y por el hispanismo, pues estamos ayudando a formar asociaciones hispanistas en América, como ya sabéis, en Perú, en México, en Argentina, en Centroamérica, en Ecuador y, bueno, recientemente en Estados Unidos, que, bueno, los ataques a las estatuas y al legado que estamos teniendo, pues es muy importante crear una guía de extensa sería allí, o por lo menos apoyar, ¿no?, ya también a quien la está llevando a cabo. También teníamos un proyecto de recuperar el español en Filipinas, hoy han empezado las primeras clases, la verdad es que muy bien, los profesores nos han contado que, bueno, los profesores, bueno, es más bien enseñar, intercambiar idiomas, ¿no? Es el, no es una clase al uso común, sino más bien son clases habladas, ¿no?, para que puedan desarrollar el idioma, porque en Filipinas, pues por motivos culturales y económicos, pues hay un boom, hay un interés enorme por aprender español. Y bueno, sin más dilación, comentar que, bueno, que es una suerte tener hoy a José Eugenio Fernández Barayobre con nosotros, dando esta magnífica conferencia sobre el centenario del desastre anual. De otras cosas, pero el pasado está ahí para recordar, en este caso, fallos que no se tienen que cometer, errores que se cometieron en el pasado, a ver si se aprende. Y bueno, el pasado no se puede cambiar, el hecho es el que fue, lamentablemente, fue un desastre en vida para los soldados españoles, pero bueno, también hubo hechos heroicos que, bueno, nuestro ponente comentará. Paso la palabra a, bueno, para que lo presente y lea su currículum a nuestro compañero Longhi. Cuando quieras, amigo. Bueno, pues buenas noches España, buenas tardes América. Procedo sin más a leer un poquito el currículum de nuestro invitado esta noche, ¿no? José Eugenio Fernández Barayobre es español, nacido en La Coruña. Se formó en las filas de la Organización Juvenil Española, en la que se mantuvo hasta su pase a la Guardia de Franco. En 1973 fue elegido consejero local del Movimiento de La Coruña, por el tercio de cabezas de familia, y tras la legalización de los partidos políticos, militó en Falange Española y de las Holles. Abandonó la actividad política para ingresar, en 1978, en el entonces Cuerpo General de Policía, recibiendo el despacho del Inspector del Cuerpo Superior de Policía en 1979, prestando servicios en la Policía Española hasta su pase a la situación de retirado. Es Alférez, reservista honorario del Cuerpo de Infantería de Marina y diplomado en Criminología por la Universidad de Santiago de Compostera. Está en posesión de varias condecoraciones policiales, militares y civiles, y de la EFE Roja al mérito en el servicio de la Organización Juvenil Española. Fundador de la Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan en La Coruña, del Museo Policial de la Jefatura Superior de Policía de Galicia, a donde recomiendo una visita en cuanto podáis, y de la Orden, de la Placa y el mérito de estudios históricos de la Policía Española. En su haber cuenta con las siguientes publicaciones. El Cuerpo de Seguridad en el Reinado de Alfonso XIII, 1908-1931, de la Fundación Policía Española, año 2010. La Uniformidad del Cuerpo de Seguridad en el Reinado de Alfonso XIII, 1887-1931, LC Ediciones del año 2019. Catálogo del Museo Policial de la Coruña. Historias de Marinera, aquella coruña que yo conocí. Publicaciones, librería Arena, también del año 2019. Juan, historia de la Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan de la Coruña. Asociación de Meigas, 2019. Las Meigas, leyendas y tradiciones de la noche de San Juan. Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan de la Coruña, del año 2012. Además, el pasado martes presentó este libro, que es muy reciente, Historia de la Policía Nacional, desde su fundación en 1824 hasta la actualidad. Yo aún no he podido leerlo, es muy reciente. Colaborador de la revista Policía, así como del Boletín de Infantería de Marina y del Boletín del Tercio del Norte de este cuerpo, ha publicado varios artículos sobre temas de carácter histórico. Además, es administrador del blog Una Historia de la Policía Nacional donde lleva más de 800.000 visitas. Columnista habitual en el diario El Correo de España, donde ha publicado en las últimas semanas diferentes artículos relacionados con la efeméride que hoy nos ocupa. Aparte de conocerle y tratarle desde hace 28 años, he tenido además el honor de haber servido bajo sus órdenes. Ha sido un placer. Aparte de ser un erudito, en sus conferencias siempre da un toque entretenido y dinámico. Les muestro a continuación toda su obra expuesta de esta manera para que vean un poco lo que es, digamos, la relevancia. Estos son sus libros. No sé si se dan cuenta. En ninguno de estos libros falta ni sobra nada. No sé si se observa bien. Me explico. Perdonen que continúo. He omitido deliberadamente en la relación de publicaciones el libro que les muestro ahora. Tiempos de amor y muerte. El infierno de Igueribén. De modo novelado, el autor nos relata las venturas y desventuras del joven teniente del arma de infantería Adolfo Rivera, que tras un primer destino en Almería, pide ser trasladado precisamente al epicentro de los hechos que nos narrará hoy nuestro ponente, en concreto en la posición de Igueribén. Bueno, pues sin más, yo creo que le damos la palabra a nuestro ponente, don Eugenio. Alberto. Sí, sí, adelante, don Eugenio. Ahí tiene usted todo el foro abierto para empezar. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, buenas noches. Agradezco a usted en primer término y a mi amigo y compañero Longhi la amabilidad que ha tenido al invitarme aquí a este foro. Quisiera saludar al general Ortiz, porque además de ser general de Infantería Marina y como infante de Marina que soy, pues es mi general. El otro día en La Coruña tuve la oportunidad de escucharlo, su docta conferencia sobre el maestro de campo López de Figueroa y bueno, pues aprovecho ahora y además luego compartimos una cervecilla juntos y entonces aprovecho ahora para darle mi más cordial buenas noches. Longhi se pasó así como 20 pueblos con esa enumeración de méritos que bueno, que más que míos más que míos son en muy buena medida de la gente que ha trabajado conmigo y de la gente que he tenido el honor de mandar entre ellos Longhi porque me han hecho mucho más llevadera a mi vida profesional y desde luego han contribuido notablemente a los éxitos míos personales y profesionales. En cuanto al tema de hoy sí es verdad que a mí Longhi me cazó así como un poco de sorpresa porque fue una cosa prácticamente sobrevenida a mí me hubiera gustado tener mucho más tiempo para preparar esto como es debido y por supuesto y no quiero que se interprete esto no es ninguna conferencia yo de hecho no doy conferencias lo más que puedo hacer es charlar con amigos y comentar alguna de las cosas que yo sé pero vamos no doy conferencias si es un tema que trabajé y además voy a contar la génesis de por qué yo empecé a trabajar en este asunto pues quizás con más dedicación que en otros periodos de la historia de España siempre me llamó la atención la campaña de África de principios del siglo XX inclusive en el 93 con aquella guerra pequeña y luego ya pues empezamos con la campaña de Melilla del 9 y continuamos hasta hasta los sucesos del 21 luego el 25 y la finalización del 27 perdón sí que fue un tema que me interesó un día en el cuartel general del ejército en Madrid en el Palacio de Buenavista bajando por los jardines me encontré con el monumento al valor que está allí está dirigido y en una de sus caras figura posición de Iribe en 1921 efectivamente aquello me me retrotrajo al al aquel episodio concreto de de nuestra historia militar que desgraciadamente es ignorado por por la inmensa mayoría de los españoles probablemente si 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 tienes una encuesta preguntando si alguien sabe dónde está Iribe la respuesta serían de lo más pintoresco y varios pintos en la misma medida que si alguien le pregunta dónde está anual inclusive si le preguntan sobre eh si conocen que en un momento terminó la historia España tuvo una zona del protectorado de Marruecos bueno pues esto son temas que que para la gente pasan inadvertidos porque eh no se estudia la historia de España el otro día eh todavía me encontré en un acto que se celebró aquí en la Coruña me encontré con una con una profesora de historia de secundaria que me decía curiosamente que a los a la juventud a los chicos que le daba clase le encantaban las guerras decía que estaban todos muy preocupados pues por el 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 desembarco de Normandía estaban muy preocupados por por el tema de 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 que estaban muy preocupados inclusive por el tema de 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 la primera guerra mundial una serie de cosas que a mí me ha llamado poderosamente la atención oye y y tus alumnos saben que nosotros hemos tenido un desembarco como el de anual que aún encima fue de alguna manera el que luego en el que se inspiró después en una buena medida el desembarco de el desembarco de Normandía saben que nosotros tuvimos defensas heroicas en la guerra del contra contra Marruecos por ejemplo el caso de Geriben saben que nosotros tuvimos actos gloriosos como la carga de los de Alcántara en precisamente en 1921 ahora en estos días y quedó sorprendida quedó pues pues no no sabía bueno pues te voy a pasar unos enlaces para que los leas y así de alguna manera documentes a tus a tus alumnos que no sólo se trata de las gestas que pudieran hacer norteamericanos ingleses franceses y demás sino que los españoles y en una parte muy reciente de nuestra historia también las hemos llevado a cabo bueno la mujer quedó sorprendida fiel reflejo porque además me lo dijo es que la historia de España en la facultad se estudia poco bueno pues si la historia de España en la facultad se estudia poco pues es un problema que tenemos los españoles lo que sí es verdad que desde hace pues 99 años se sabe que en el 2021 se iba a celebrar el centenario de lo que ha sucedido precisamente en estos días hace 100 años en la misma medida que se sabía hace 99 años pues se sabía hace 2 y el año pasado y lo lógico sería que de alguna manera trascendiese este hecho aunque solo fuese por el respeto a los miles de españoles que cayeron en esa campaña y que algunos de los cuales todavía siguen enterrados en territorio marroquí desconociendo si es verdad que se recuperaron muchos cuerpos si es verdad que se se erigió inclusive un cementerio sobre todo después del tema de Montarruí pero muchos han quedado ahí sus cuerpos perdidos en el territorio marroquí y aunque solo fuera por recordarlos a ellos ya sería suficiente razón y justificación para hacer un acto un acto militar o un acto cívico militar en el que se homenajease a esos españoles que dieron su vida por España bueno ha pasado el centenario no se hizo bueno me supongo que también si porque tuvimos la desgracia del tema de la del chino virus pero bueno y eso justificó de alguna forma que los actos del centenario de la legión quedasen así un poco solapados un poco minimizados pero vamos yo estoy seguro que si no hubiese habido el problema que hemos tenido con esta pandemia tampoco pondrían especial énfasis este gobierno que tenemos tampoco pondría especial énfasis en celebrar el centenario de la legión como correspondería bueno pues en la misma medida que pasó también bastante inadvertido por el pueblo español en el 2011 el centenario de la creación de las fuerzas regulares indígenas es decir no somos proclives no somos proclives a recordar nuestra historia y a recordar nuestros héroes y como no podía ser de otra manera no vamos a o no íbamos a a reconocer o a recordar a los que cayeron sirviendo a España en esta campaña yo hablaba hoy por la mañana con Longueira y hablábamos de este tema y yo le comentaba que bueno que que la historia en alguna medida cuenta las cosas como como le puede como le puede interesar al que la escribe en cada momento o como le puede interesar a la corriente de opinión más en boga en la en el en las circunstancias temporales en que la en que la escribe o que la redata o que publica el trabajo correspondiente para entender este asunto en el que en el que del que estamos celebrando el centenario habría que retrotraerse en principio mucho tiempo atrás para entenderlo en principio tal vez a mil ochocientos noventa y ocho aquel desastre que tuvimos en en las últimas posesiones de Cuba Filipinas y Puerto Rico provocó aparte que de una desazón en el ambiente en el ambiente nacional una crítica feroz y además injustificada hacia hacia nuestras fuerzas armadas en especial hacia la armada porque la armada marchó a pelear allí con lo que tenía con lo que tenía con lo que los políticos le dieron ni más ni menos y con aquello tuvo que enfrentarse con un potencial militar mucho mayor que aquí la prensa de la época todavía pensaba que iban a pelear contra piratas en barcos de en barcos de madera y ignorantes en el arte de la guerra naval al final nos encontramos pues que desgraciadamente aquellos acorazados americanos tenían mucho más potencial que nuestros cruceros y allí quedaron allí quedó aquella escuadra de instrucción que peleó con bravura y que además hasta el último momento evitó que cayesen los barcos en manos de los norteamericanos y que muriese el menor número posible de españoles algo que hay que tener en cuenta y en consideración para que luego ignorantes como estas que andan por ahí pululando en el ambiente político retiren calles a admirantes como el caso de Cervera por ejemplo España cae de alguna manera en una sensación una situación de derrota nacional y hace falta recuperar recuperar el prestigio recuperar nuestra posición en en el concierto de las naciones y firmamos el tratado de el tratado de Alucenas de 1906 por el cual pues bueno hay una serie de potencias que se comprometen a administrar Maruacos porque Maruacos estaba en una situación lamentable el sultán no era capaz de imponer su autoridad y allá y allá firma España y en 1912 hacemos efectiva precisamente esa esa ocupación de la parte que nos corresponde del protectorado el que se divide en dos partes en la española y la francesa fundamentalmente para evitar nosotros metemos ahí la cabeza aparte de porque nos interesa por razón de prestigio internacional porque franceses e ingleses hacen mucha presión para que no puedan entrar los alemanes y de esta suerte colocarnos nosotros a nosotros nos dan precisamente la parte peor del protectorado la parte norte que es la más pobre es aún encima de ser la más pobre y más árida es la más arisca donde están las tribus más levantiscas y más belicosas y todavía para más Inri primero como lo pone ahí bien claro en el tratado de 1912 que firmamos con los franceses nos dan una demarcación territorial mayor que la que luego nos corresponde si es verdad que como ven ahí aparece lo del acuerdo de 1925 cuando Primo de Rivera ordena replegar en primer lugar ordena replegar el territorio y y bueno pues a partir de ahí comienza realmente el final de aquella guerra que que no nos lleva hasta 1927 pero bueno 1912 es precisamente la infantería de Marina la que toma posesión de Alcazar Kibir y del Arache y ahí empieza la presencia militar española tenemos previamente aquel problema aquel conflicto con Melilla de 1909 y que esto también va a condicionar el problema de 1921 y nos encontramos con que en 1921 a que tenemos que de alguna manera hay la pretensión por parte en el momento que toma Silvestre el general Silvestre toma posesión de la comandancia de Melilla que era la comandancia oriental del protectorado estaba dividida en dos la occidental Ceuta que correspondía con la Yevale y la oriental Melilla bueno pues se plantea la necesidad de llegar la necesidad de llegar cuanto antes a Alucemas Alucemas era donde tenían su capital los Benio Ragueles que era junto con los Bocoyas probablemente las dos las dos cávilas más levantistas y peores y además con Adelcrim allí que había pretendía proclamar la república independiente del rey y bueno nos encontramos con ese problema y por eso habría que volver atrás ¿qué sucedió en 1909? bueno pues en 1909 resulta que el gobierno toma la decisión de enviar dos brigadas de cazadores la brigada de cazadores de Madrid estamos hablando de regimientos de cazadores de infantería la brigada de cazadores de Madrid y la brigada de cazadores de Cataluña o de Barcelona en Barcelona embarcan los los batallones con con dirección a a a la zona de Melilla y y está ya una revuelta popular una revuelta popular provocada y no lo digo yo lo dice la prensa de la época provocada entre otros por la confederación socialista catalana por lo tanto los socialistas ya empiezan desde sus orígenes a convertirse como lo están demostrando a día de hoy convertirse en enemigos viscerales de España y de lo que España representa eso provoca una serie de desórdenes hay muertos hay muertos civiles hay muertos policías hay muertos militares estamos hablando de las revueltas de Barcelona y entonces si eso lo traemos al año 21 pues resulta que nos encontramos con que de ahí la creación de la legión en el 20 que el gobierno tiene mucho miedo a hacer si aquello se pone feo hacer una movilización general porque habría que mandar españolitos a pelear en África y eso podía suponerle aparte de grandes revueltas en el territorio nacional pues una pérdida de una pérdida de de afección por parte del pueblo y en consecuencia la salida del gobierno y lógicamente eso no les interesaba entonces nos encontramos que bueno que allí en Melilla hay lo que hay en Melilla hay una serie de unidades si es verdad que creo recordar que son cuatro regimientos de infantería los que hay un regimiento de cazadores de caballería la comandancia de artillería de la comandancia de artillería de Melilla hay tropas de intendencia hay tropas de sanidad hay tropas de hay personal de la policía de la policía indígena y bueno pues hay personal de regulares con aquello el general el general silvestre que deja la comandancia de feuta y se va para la de Melilla pues por una razón es que cada uno da un motivo diferente unos dicen que si por arrogancia otros dicen que por si quedar bien con el rey del que había sido el que había sido ayudante y era gentil hombre de cámara del rey y y bueno pues por motivos diversos inclusive por por la el enfrentamiento que tenía con con Berenguer que era el el alto comisario de Marruecos y seguía y se mantenía en Ceuta pues él se plantea la posibilidad de cuanto antes llegar a Lucemas para terminar con aquello muchísimo mejor entonces emprende un avance de casi 100 kilómetros con muy poco con muy poca en principio con muy poca oposición eh es verdad que va combinado en algunos territorios va combinada la acción política por parte de por parte de las intervenciones del servicio de intervenciones apoyado por la policía territorial o por la policía indígena perdón eh se van posicionando de las distintas cábilas y bueno pues eh algunas se avienen sin problema ninguno hay otras que más de forma mucho más dificultosa y hay otras que de ninguna de las maneras entonces él sabe o cree que si llega cuanto antes a Lucemas pues se iba a acabar el conflicto se acabaría tomaría el corazón del ritmo como de hecho pasó después en 1925 bueno a a a a Silvestre le dijo a Silvestre le dijeron que que había otra forma de llegar a anual fundamentalmente a a a a base de un desembarco entrando por mar aquel asunto quedó en suspenso y que por tierra iba a costar muchísimo trabajo bueno avanza crea un montón un sinfín de posiciones pequeñas mal comunicadas entre ellas y aún encima adoleciendo de una serie de problemas como son la falta de agua que no no hay en la mayoría de ellas es necesario para hacer aguada andar como es en el caso de Iberiven aproximadamente cuatro kilómetros en descubierta lo que suponía sin ningún jero de dudas que al que fuera allí lo iban a masacrar no se toman no se toma en consideración la conquista de ciertas posiciones como es la la loma de los árboles próxima anual no crea unas columnas móviles potentes que sean capaces de acudir a un punto concreto y determinado en el momento en el que en el que sean necesarias y bueno pues ese rosario de posiciones lo va estableciendo la retaguardia queda totalmente desguarnecida no hay posibilidad de hacer un repliegue por escalones porque probablemente no lo debía de tener pensado ni planteado y era simplemente avanzar hacia el buceo el primer aviso el primer aviso lo tiene en Abarrán el 1 de junio de 1921 y además tiene el aviso en dos sentidos que serían dignos de tener en cuenta en primer lugar la posición de Abarrán se toma y cuando se consolida la posición de Abarrán se deja una batería o media batería de montaña y no recuerdo cuántos hombres no sé si no puedo precisar el número de hombres que quedaron en Abarrán el caso es que quedó personal personal militar europeo y personal de la policía indígena no bien había abandonado la columna que acompañó a los que ocuparon Abarrán no bien se habían alejado ya empezaron a escuchar impactos disparos empezaron a escuchar griterío y la posición cayó la posición cayó porque fue atacada por un lado por la jarca y la policía indígena disparó contra el resto del personal en este caso del personal europeo y contra sus propios oficiales una una circunstancia que no solo se dio ahí se dio más casos porque probablemente la captación de la policía de la policía territorial no fuese la más apropiada bueno pues ahí empieza el problema y bien hay que valorar una serie de aspectos también que deberían de tenerse en cuenta Adelcrim es capaz de movilizar a las jarcas que estaban a todas las jarcas contrarias a la presencia de España en el protectorado se arma Adelcrim era un individuo que había tenido mucha vinculación con España de hecho había sido nombrado juez indígena en Melilla pasa que consecuencia del final de la guerra mundial de la primera guerra mundial él había tomado posición por el lado germano y la pérdida de la guerra por parte de los alemanes pues supuso que este hombre terminase encarcelado en Melilla creo recordar que en rostro gordo y escapa se se proyecta desde desde una altura rompe una pierna queda inútil y eso también de alguna manera lo marca y bueno pues se convierte en enemigo visceral nuestro moviliza las jarcas logra que que la las jarcas lleguen a un nivel a un nivel numérico muy importante y empiezan a armarse reciben armamento de la parte francesa reciben o acogen a personal desertado de la legión francesa lo cual les sirve por ejemplo como como personal de artillería Navarrán se hacen cargo de las piezas que teníamos allí colocadas o que habíamos instalado allí una cosa absurda se tenían que haber dejado ametralladoras y no piezas de artillería porque el sitio no reunía condiciones pero sin embargo se dejó creo recordar que era media batería de artillería una batería no lo sé pero vamos pero si se dejó se dejaron algunas piezas esas piezas se hicieron cargo de ellas el moro y utilizando a personal procedente de la de la legión francesa que había desertado pues los utilizaron como personal como artilleros de hecho en algún momento contra la posición de Igueriven disparó alguna de estas piezas que se les acalló desde desde Igueriven con la batería que mandaba de la paz orduña se se acalló el disparo de esos cañones pero lo cierto es que se fue el primer aviso se toma la posición de Igueriven que es digamos la clave una de las claves que deberían defender anual es una posición que dista creo recordar en línea 9 kilómetros de anual lo que pasa que el problema radica en que estamos hablando de una zona muy complicada una zona de muy difícil acceso pero bueno allí se instala la posición el día 13 de julio asume el mando de la posición el comandante Benítez luego sería laureado en San Fernando a título póstumo y a partir del 13 pues empiezan los ataques de Ajarca lo sucedió en Igueriven a lo largo de de los 9 días que duró el asedio es inenarrable yo no puedo entender como por ejemplo bueno si lo entiendo claro como no lo voy a entender hemos visto la defensa del álamo por los norteamericanos que total aquello fue lo que fue ni más ni menos sin embargo una gesta heroica como esta es que el cine no se ha ocupado jamás de ella es más es más recuerdo una ocasión una si alguien la puede visionar tendrá oportunidad de verificar lo que voy a decir ahora mismo en en una serie que se había hecho en televisión creo que en Antena 3 o no sé en dónde sobre unas logando la actuación de unas enfermeras del ejército que participaron en la campaña de Melilla que evidentemente tuvieron una acción muy meritoria al principio hay una hay una especie de introducción hay una una se ve una posición donde hay un comandante y bueno pues por lo que allí se deja entrever el comandante quiere abandonar la posición quiere rendirse unos capitanes se lo impiden etcétera 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 yo cuando la estaba viendo le comenté a mi mujer aunque no lo pone se están refiriendo a Igeriven y si se están refiriendo a Igeriven están mintiendo porque Igeriven es todo lo contrario que lo que están contando efectivamente después cuando explican en la serie dicen que la posición de Igeriven donde al comandante Benítez lo ponen de cobarde y de traidor cuando es el que dicta aquella frase los oficiales de Igeriven mueren pero no se rinden el comandante Benítez en esa en ese trocito del principio de aquella serie lo pintan como un cobarde y luego cuando explican dicen aunque allí no lo pone claramente dicen que cuando tuvieron que rodar en los exteriores la posición de Igeriven la rodaron en la base del goloso del ejército de Chiara supongo que en el goloso no sabrían que estaban rodando allí porque es una auténtica infamia y por supuesto nada más se hizo de eso sobre Igeriven cuando durante nueve días trescientos creo recordar ochenta y siete soldados la mayoría de ellos del regimiento de infantería ceriñola cuarenta y dos de la comandante artillería de Melilla y una estación heliográfica de transmisiones defienden la posición hasta que por fin el veintiuno de julio de Melilla perdón de anual le remiten la orden de que abandonen la posición y salgan de ella a sabiendas a sabiendas de que la inmensa mayoría de los que quedan van a morir en el intento estamos hablando de una gente que a lo largo de nueve días se han tenido que beber sus propios orines mezclados con azúcar meter piedras en la boca para que se generase más saliva para poder paliar la sed que acababa con ellos no hubo forma de mandarles ningún convoy el último que les mandan es un convoy que van personal de personal de regulares que logra meter escasamente escasamente algunas mulas con con agua y con munición parte de las cuales mueren en alambrada al ser tiroteadas por el moro que se encontraba oculto en alturas que dominaban y geriven logran meter aquello y ya no hay nada más es de meter piedras en la boca que le producían unas llagas tremendas beber la propia sangre chupar la sangre para paliar la sed beber orines mezclados con con azúcar por poner un ejemplo a temperaturas de más de 40 grados siendo disparados y bombardeados día y noche porque de noche si no había un ataque formal de la jarca es igual los pacos estaban tiroteando permanentemente la posición fueron unos días que aguantaron con bravura y con valentía aquella gente repito los oficiales de geriven mueren pero no se rinden y al final pues quedaban 12 cargas de cañón que hubo que dispararlas con espoleta cero y el comandante Benítez mandó transmitir a a anual desde Igeriven por medio de los espejos que quedaban porque ya el heliógrafo se había roto la la lacónica orden que además se repitió luego posteriormente en la historia de España cuando el Cervera delante de Gijón el cuartel de Simancas pidió que bombardeasen que bombardeasen el cuartel porque rojos y nacionales iban a estar dentro del cuartel en este caso Benítez pide o ordena que se pase el comunicado anual de que estén atentos y a la duodécima carga que se dispare que hagan fuego sobre la posición porque moros y españoles estaremos enredados dentro de efectivamente los que pueden salen de allí en total son creo recordar que 11 y de esos 11 hay uno que es oficial que lo hacen prisionero el teniente casado y los otros llegan anual con mucha dificultad algunos mueren en anual como consecuencia de la ingestión de agua después de estar sin poder beber durante prácticamente desde el día 13 creo que la última aguada la última aguada se hace el 13 el 14 más o menos porque al poco de llegar de llegar Benítez se ve que el problema de hacer aguada era terrorífico porque había que andar 4 kilómetros en una zona descubierta que estaba perfectamente visualizada y controlada desde las alturas por los moros que estaban ocultos tras rocas piedras y en aquella zona una zona totalmente agreste que repito entrañaba muchísima dificultad y era una barbaridad mandar a nadie a hacer agua porque aquello iba a suponer prácticamente con total seguridad su muerte bueno pues ahí termina la posición de Igueriven que se defiende heroica y gallardamente durante nueve días que son auténticamente infernales ahí mueren dos que posteriormente serían laureados de San Fernando el comandante Benítez y el capitán de la paz y repito 300 y muchísimos españoles si eran 387 pues 377 murieron allí otras 376 nadie se acordó de ellos y fue una gente que defendió la posición hasta el último momento hasta que les ordenaron abandonarla bueno pues sin embargo nadie homenajeó a estos seres es posible que se pueda entender que bueno que lo de anual pues fue una derrota o fue que también hay que valorar por qué fue la derrota fue una derrota y que bueno que no estamos en disposición de recordar derrotas eso es una verdad relativa relativa es cierto que aquello fue un desastre fue un desastre y en muchos casos aunque ahora hay quien trata de lavarle la cara al general Fernando Silvestre pero si es verdad que no es la actitud de un general pegarse un tiro para evitar asumir las responsabilidades que tenía que asumir por lo menos a la hora de ordenar el repliegue un repliegue ordenado un repliegue escalonado que le permitiese defenderse a la vez que ir replegando las unidades y no la desbandada que hubo en la huida de anual pero si es cierto que Primo de Rivera al frente del del regimiento de Alcántara se batió el cobre hasta el punto que en el Rigan por ejemplo hasta el punto de que la última carga fue al paso porque los caballos ya no daban más de sí y aún encima de eso el regimiento quedó prácticamente extinguido prácticamente extinguido es una gesta heroica bueno pues sin embargo también se pasa se pasa por encima de ella y nadie la reconoce eso sí en los tiempos del infausto zapatero no se le ocurrió mejor cosa que decir que aquellos que nos habían nos habían masacrado en Montarruiz porque de eso hay que hablar también le había que dar una paguita una paguita a las familias una paguita a las familias de unos individuos que después de que los soldados se rindiesen y tirasen las armas hicieron fuego indiscriminadamente contra ellos allí quedaron los cuerpos insepultos hasta que finalmente se pudo se pudo recuperar Montarruiz y las escenas eran dantescas las escenas dantescas y bueno pues más o menos la campaña aquella fue así a mí me hubiera gustado tener más tiempo para preparar este tema pero yo creí más que nada que iba a ser una charla una charla entre varios amigos para comentar estos asuntos si me gustaría añadir por ejemplo bueno el tema de el tema de la retirada anual pues todavía se prolonga hasta el día 9 de agosto que cae Montarruiz es decir que estamos hablando desde el 22 de julio el 21 cae cae la posición de Geriven el 22 de julio se ataca la jarca ataca anual empieza la desbandada desde anual y poco a poco los que se logran replegar llegan hasta Montarruiz que cae se rinde Montarruiz se le autoriza la rendición desde Melilla se rinde Montarruiz hay repito los soldaditos a los a los oficiales se les hace prisioneros porque sabe que se les va a canjear por dinero y sin embargo los soldados como el moro no les daba valor ninguno pues tiran las armas y una vez que tiran las armas hacen fuego por la espalda contra ellos inclusive algunos los mutilan algunos yo recuerdo mi abuela materna que vivió esa época todavía hablaba y refería los sucesos aquellos hablando de gente que habían martirizado gente que habían le habían arrancado trozos de su cuerpo que los habían inclusive descuartizado y efectivamente la imagen que aparece cuando se recupera Montarruiz es auténticamente dantesca entre tanto que era lo que hablaba hoy yo con 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 Longhi en la coruña que hacían los franceses nada 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 los franceses no tenían problema y los franceses no hacían nada lo hicieron a partir del año 25 cuando ellos tienen su propio anual en una acción que se denomina eh perdón Huarga Huarga se denomina la acción ahí pierden aproximadamente seis mil hombres y entonces se dan cuenta que claro que también el problema es de ellos y participan colaboran en el en el desembarco de anual pues eso aportando un acorazado dos cruceros seis aviones dos torpederos creo recordar un remolcador con un globo cautivo y dos monitores y al parecer a las 24 horas del desembarco cuando ya más o menos la cabeza de playa estaba consolidada entonces desembarca un batallón de infantería de marina francés esa es toda la aportación o sea eh otra milonga que nos hemos creído es que es una acción hispano-francesa es hispano-francesa en tanto en cuanto seis aviones y siete barcos de guerra franceses participan en aquella acción esa es la colaboración francesa que nadie piense que fueron columnas de desembarco franceses las que codo a codo o codo con codo con los nuestros invadieron la parte esa o desembarcaron en alucemas no 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 a las 24 horas al parecer desembarcó un batallón de infantería de marina eso fue todo y sin embargo se coge la historia desembarco de alucemas operación combinada e hispano y bueno pues es otra de las otra de las eh pseudo verdades históricas que están escritas por ahí y ya digo a mí me hubiera gustado hacer esto de otra manera lo que pasa que Longhi me sorprendió en la mañana de hoy y y bueno oye colaborarías en este asunto no para dar una charla que no pensaba dar ninguna charla creí que sería un debate comentar aportar opiniones aportar pareceres yo no sé si ha sido suficientemente explícito en esta pequeña disertación un tanto un tanto no sé podríamos decir poco cohesionada porque repito no 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 me había dado tiempo a prepararla fundamentalmente lo que más estudié yo fue el tema de Diger Iben por esa novelilla de la que habla de la que habló antes antes Longhi de tiempos de amor y guerra el perdón tiempos de amor y muerte el infierno Diger Iben y y bueno es la historia efectivamente de un teniente de infantería de la coruña que por una serie de avatares muchos de ellos de tipo relacionados con el mundo del amor pues pide destino en el regimiento de Ceriñola y y lo mandan a una compañía que es la que está en en Diger Iben llega Diger Iben el mismo día que llega que llega es el comandante Benítez a hacerse cargo del mando de la posición y ya se queda allí hasta que muere el el 21 de julio de mil de 1921 y y bueno pues ahí cuenta un poco pues es verdad porque hubo que informarse y leer mucho sobre el tema para para saber para saber un poco más no sólo lo que fue la campaña que efectivamente ahí lo que sí está novelado los sucesos que acaecieron en esos nueve días es decir hay un día que efectivamente cae el sargento Antón habla de él hay un buen día que pasa un avión que creen que que les va a arrojar algún tipo de socorro hay otro día que aparece una nube que parece que va a llover y salen de la los que están en la enfermería salen con botes a ver si efectivamente llueve y por fin puede saciar la sed todo eso está relatado tal cual sólo que contado por un personaje que no es real es un personaje de ficción que es el teniente este que que termina destinado allí pero antes de eso sí que narra unos días que está en Melilla narra la situación de Melilla la intranquilidad que se vivía la falta probablemente de la precipitación en muchas cosas se estaban empezando a formar compañías eventuales con el personal de destinos de las distintas unidades porque aquello había quedado desguarnecido consecuencia de que la inmensa mayoría de las de la de los efectivos de la guarnición estaban en primera línea entonces había que empezar a formar compañías eventuales pues con eso con carpinteros albañiles electricistas camareros de lo que quedaba de las compañías de destinos en las unidades y bueno pues esa intranquilidad que se palpaba Melilla que luego se hizo realidad cuando gracias a la la aparición de la legión con Franco a la cabeza y con Millán Astray pues Melilla se salvó porque si no probablemente Melilla hubiera caído hubiera caído aquello hubiera sido una masacre porque el moro estaba envalentonado y bueno pues hay más cosas que se podrían contar por ejemplo cuando se pide por por los oficiales y algunos soldados que habían hecho prisioneros que recordar que eran número de 600 una cosa así pide el moro pide un rescate y creo recordar que eran cuatro millones más o menos algo así el rey el rey Alfonso XIII contesta que es muy cara la carne de gallina por lo menos eso es lo que cuenta la historia o algún historiador desconozco si es verdad o no es verdad lo que sí es cierto es que aquel problema de la de la desastrosa campaña de Melilla sobre todo en la fase del 21 hasta hasta que después ya se empieza a recuperar el territorio y sobre todo desde que Primo de Rivera irrumpe en irrumpe en el gobierno de la nación tras dar el golpe de estado el golpe militar aquel de siendo capitán general de Cataluña y ya eso sí que precipita al final de la guerra con el desembarco de Alucía primero el repliegue a una posición más más hacia hacia la zona hacia hacia el mar se repliega una parte y estaba en el plano que puso que puso anteriormente Longhi está la parte que se había replegado en el año 25 y bueno pues con el desembarco eso ya precipita al final de la guerra la guerra sigue hasta el 27 de hecho todavía se conceden laureadas por acciones cometidas en el 26 o acometidas en el 26 27 pero bueno pero entre eso y y cuando dejó de respaldar el rey al al general al general Primo de Rivera cuando abandona abandona el gobierno y se marcha dándole el rey la espalda pues eso provoca que en el año 31 se proclame la república y el rey se marche sin como decía José Antonio Primo de Rivera no lo defienda ni un ni un zaguanete de alabarderos entonces esto ha sido fundamental crucial que pudo haber tenido algo que ver que unos meses antes en abril asesinase a a Eduardo Dato los anarquistas podría ser no lo sé podría ser lo cierto es que aquella campaña en una buena medida fue desastrosa pero eso no es óbice para que España agradezca a los hijos de ella que murieron allí defendiendo España y evitando que otros muchos de los cuales se quedaban en retaguardia porque pagaban la cuota pagaban la cuota la indigna cuota que evitaba que algunos fuesen a la fuesen a a prestar servicio a África quien pagaba la cuota quien podía el que no podía allá para África eso también ese asunto también hablo un poquito en esa novelita eh refiriendo los rostros que se ven allí gente de campesinos o hijos de campesinos gente del procedente del estrato rural o de las capas más bajas de la sociedad y luego pues hay una contraposición ahí con con sus amigos de la coruña que estaban más preocupados por asistir a una corrida de toros o por asistir a un a un baile a un baile de gala en una sociedad coruñesa ya que para ellos el problema de África era un problema que tenían que resolver los militares que para eso eran militares eh eso es un poco el el sentimiento que que todavía abundan muchos españoles ah no que lo arreglen otros el problema de España es de todos los españoles civiles y militares de paisano de uniforme de izquierdas y de derechas lo que pasa que no parece que pensemos todos igual entonces en consecuencia pues nos encontramos con que va a pasar el centenario le quedan le quedan exactamente menos de una hora para que termine el día veinti el día veintidós de de julio del veinte veintiuno donde se conmemora el el centenario del inicio del del repliegue de anual y aquí ha pasado sin pena ni gloria e inadvertido eh tienen otras cosas en que pensar el señor ese que preside del gobierno de españa eh tiene otras cosas en que pensar que en preocuparse de rendir homenaje a los españoles que dieron su vida por ella y yo creo que con esto si alguien quiere comentar algo yo encantado si si puedo aclarar una duda que habrá otros sin duda mucho más versados que yo porque ha referido que hay personal militar y en especial mi general el general Orti que es un auténtico un hombre ilustrado y un erudito en temas históricos sin duda no será él que tenga que aportar más datos que yo este asunto pues muchas gracias Eugenio y bueno he de decirte que para ser una conferencia improvisada ha sido de las más eficientes que hemos tenido en nuestra asociación o sea que no lo has hecho nada mal pero es que no no te vas a librar de la charla o sea esto que has hecho ahora ha sido una pequeña introducción para para la charla entre amigos que es en lo que estamos ya en esta asociación casi siempre hay casi 50 personas conectadas y realmente estamos entre amigos la charla entre amigos comienza ahora así que te van a preguntar y el primero que te va a preguntar va a ser Longhi y además puesto que estuvo bajo tus órdenes y es compañero y amigo tuyo además le voy a pedir que sea él el que modere esta noche la sala y vaya haga su primera pregunta y oye pues en agradecimiento y en honor a él que es el que te ha contactado y nos ha permitido escucharte esta noche pues vamos a hacer que sea el que modere y dé paso a las preguntas y así intercambie las palabras que quiera contigo Longhi amigo abre abre tu micrófono y ala adelante con tu pregunta y empiezas tú a dar paso de palabra a la gente pues muchas gracias pues muchas gracias Alberto en fin yo solo quería preguntar una cosa hablo de un método de comunicación que consistía en heliogramas el heliógrafo yo quiero saber si no era posible que los enemigos leyesen exactamente igual el heliograma que quien debía recibirlo sí sí probablemente sí por una razón no sé yo la capacidad que podía tener el moro de conocer de conocer ese sistema de comunicación pero lo que sí es seguro es que los los desertores de la legión francesa que estaban peleando a su lado como mercenarios sí que sin ningún gran duda conocían conocían el sistema y por tanto me imagino que no sería de mucha dificultad poder interceptar esas comunicaciones pero bueno pero repito sí que hubo comunicación entre Anual e Igeriven y entre Igeriven y Anual pero bueno probablemente eso no yo entiendo que no fue definitivo para nada pero indudablemente sí que sí que tenía que haber tenían que tener posibilidad de interpretarlo porque estamos hablando el sistema Morsi el sistema Morsi es internacional entonces como si el código de señales marítimas y todas esas cosas es internacional hombre no lo sabrá el pirata de la pata de palo pero uno que haya servido una marina de guerra pues sabe perfectamente es igual que norteamericana que inglesa el código de señales internacional muchas gracias eugenio voy a dar la palabra aquí a nuestro amigo ramón de aquí también de la coruña que es presidente además de la asociación foro lc que acaba de levantar la mano para hacer una pregunta por favor ramón cuando quieras mira vamos a ver yo ahora que quería preguntarte bueno es un desconocimiento que tengo que no sé a qué se debe entonces a ver si me puedes contestar yo quería saber cuál era el papel de la legión porque ya llevaba cuando fue lo de anual ya llevaba un año formada la legión ya existía el cuerpo de la legión entonces lo que me extraña es lo que no acierto es por qué no se empleó la legión al principio no al final ya cuando ya había sido ya la retirada ya que era un cuerpo formado ya precisamente para evitar los problemas que tenía de que si moría gente gente nacional los problemas que podían en España entonces por qué por qué no se empleó ya en esa primera etapa bueno yo entiendo que en primer lugar la legión estaba acuartelada en la otra parte del protetor en la zona de Ceuta de hecho dice que tiene que andar 100 kilómetros para poder llegar a Melilla llega por mar pero previamente tiene que hacer una marcha no sé creo recordar que era de 100 kilómetros y la hizo en no sé cuántos kilómetros y la hizo en un tiempo récord y embarca en 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 Ceuta para desembarcar en Melilla por lo tanto no estaba en esa parte el protetorado y como el problema también lo teníamos en la zona de la Llebala que era la que se correspondía con con la comandancia general de Ceuta pues si si ya estaban formadas si ya estaban formadas las banderas porque hay que tener en cuenta una cosa la la se considera el 20 de septiembre la fecha de en la que se anota el primer legionario eso es lo que yo tengo entendido entonces si consideramos esa fecha como en la que se da de alta el primer legionario porque no es ni la fecha en la que en el diario oficial aparece creada formalmente la legión sino que es la fecha en la que de verdad empieza el primer legionario pues hay que tener en cuenta que hay que formar las unidades y aparte de que hay que formar las unidades hay que dar una instrucción por muy poco tiempo que tuviese que emplear para eso estamos hablando de finales del 20 en el 21 pues si en algo intervino que eso sí que lo ignoro fue en la zona en la zona correspondiente a la comandancia general de Ceuta y ya se ve que la legión está preparada y va al puesto de mayor riesgo y peligro que es en este caso la zona de Melilla porque la zona de Ceuta mal que bien estaba mejor controlada no es que estuviese controlada de todo pero mal que bien estaba mejor controlada sin embargo lo que estaba totalmente descontrolado era lo de Melilla entonces se dispone de una fuerza de choque de nueva creación que además en principio va a servir para hacer de tapón y evitar tener que mandar gente de la península y bueno pues va a lograr el objetivo que es que perseguían en un principio que es evitar la muerte de españoles aunque si es cierto que al final hay que movilizar al personal como no podía ser de otra manera porque probablemente si cuando se detecta esa situación se hubiese mandado a determinadas unidades de la península a la zona de Melilla pues probablemente hubiésemos evitado ese desastre pero repito lo que dije al principio se negaban a mandar a nadie para evitar precisamente pues que cayesen españoles que al final luego cayeron no está el número exacto de perdón no está el número exacto de personal que cayó español como mínimo vamos a pensar en 5.000 5.000 españoles y 2.000 indígenas hay quien lo eleva a 8.000 estamos hablando de 7.000 y hay quien lo eleva a 8.000 pero es que hay quien lo eleva a 12.000 también eso sí que me parece exagerado pero bueno podrían ser no lo sé el expediente Picasso que es el que trata de depurar las responsabilidades pues tampoco cifra refiero a una cifra exacta y no refiero a una cifra exacta por muchos motivos uno de ellos pues porque tampoco se sabía exactamente la fuerza que había de verdad en plantilla porque vamos a ver había había una en plantilla la plantilla bueno en fin la plantilla no correspondía con el personal presente la plantilla una plantilla teórica había una parte de personal de permiso y como siempre con ese personal que estaba de permiso que se contabilizaba contabilizaba la dieta diaria se podía dar mejor de comer a los que quedaban una cosa que ha pasado siempre se hacía una economía y de esta suerte se le daba mejor de comer a los que quedaban ¿eso qué provoca? pues provoca que cuando se tira de las listas pues había gente que no se sabía si estaba o no estaba ¿qué hace? ¿por qué va para allí la legión? bueno pues yo entiendo que claro el problema de el problema de anual es un problema que es bastante más profundo que todo esto en el momento en el que Silvestre desaparece de escena y no se sabe si se pegó un tiro no se sabe si lo mataron no se sabe no se sabe nada en el momento en el que Silvestre desaparece de escena aquello queda descabezado y llega un momento terminado en el que allí empieza el salve es el que pueda los oficiales tratan tratan de evitar que aquello sea una desbandada pero de hecho no lo evitan no lo evitan hay comportamientos muy heroicos y hay otros comportamientos menos heroicos entonces aquel asunto para paliarlo en primera instancia y poner un tapón claro yo entiendo si supongo que la censura de la época impidió o por lo menos ralentizó la filtración de informaciones con relación a lo que estaba sucediendo realmente en el protectorado pero es que en el momento que se supiese claro a ver quién era el españolito que en su casa cuando le decía alguien le decía que se tenía que ir al frente la madre no empezase a romperle la cabeza con que te van a matar claro sería una gente que llegaría allí pues con un con una carga importante una carga anímica negativa importante por lo tanto hacía falta enviar a alguien que prescindiese de esos conceptos alguien que estuviese curtido ya porque mucho era personal que ya había servido curtido ya gente echada para adelante y que mejor que la legión y repito se le manda de inmediato porque de hecho llega Melilla pronto lo que pasa que claro estamos hablando de que la la legión empieza a formarse a finales del 20 no sé exactamente en qué momento están formadas las dos primeras banderas pero bueno pero sus primeras actuaciones de haberlas serían en la zona repito de la llevala porque era donde estaban acuartelados no sé si contesté a la pregunta sí perfectamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ramón por la pregunta y muchas gracias Eugenio por la respuesta vamos a dar paso ahora Antonio Lías desde Angostura de Lorinoco Venezuela buenas tardes Antonio por favor abre el micro y cuando quieras buenas noches Longhi muchas gracias a don Eugenio por la excelente chapa que nos ha dado de acá de Venezuela no conocemos mucho los detalles acerca de esa parte de la historia española en África pero todo lo que ha contado don Eugenio bastante interesante y muy incompatible con los valores que nosotros conocemos acerca de la cultura española y sobre todo ese sacrificio ese heroísmo que ha detallado ahora yo tengo dos preguntas un poco más digamos de análisis un poco de juicio después de 100 años si don Eugenio tiene alguna digamos opinión acerca de hasta qué punto la derrota o la tragedia de Anual no era algo digámoslo así anunciado desde antes por tal vez la poca claridad de la política española del momento en cuanto a cuál era su propósito con ese protectorado en Marruecos es decir hasta qué punto España tenía claro lo que tenía que hacer en el protectorado que no sé si fue más bien impuesto que deseado y tal vez esa poca claridad en cuanto a objetivos políticos o cuál es su objetivo estratégico en ese protectorado en esa construcción también contribuyó a que no se hiciese lo que normalmente debiese hacerse desde el punto de vista militar entonces me gustaría escuchar don Eugenio si tiene digamos un balance 100 años después acerca de hasta qué punto la política española era clara sobre lo que tenía que hacer en el protectorado de Marruecos y la otra pregunta es acerca de la toponimia el nombre Anual es una palabra parece ser de origen británico inglesa entonces me gustaría saber un poco si tiene algún conocimiento acerca de por qué ese particular nombre a ese sitio si tiene alguna explicación o puede al menos aclararnos el porqué del uso de esa palabra anual muchas gracias buenas tardes buenas tardes efectivamente me alegro de escucharle desde Venezuela nuestra una nación hermana como Venezuela donde además cuento con alguna amistad y bueno pues repito es un país que me simpatiza especialmente empezando por el final no no tengo ni idea de la toponimia de donde sale es más es que tampoco sé de donde sale Igeriven nombre curioso pero indudablemente tampoco tengo yo constancia de que los los ingleses tuviesen ninguna relación con esa parte de con esa parte de África no tengo constancia ninguna entonces desconozco realmente de donde puede venir el topónimo me imagino que será un topónimo que que desde luego sea originario de allí por algún motivo repito lo ignoro en cuanto a la otra pregunta vamos a ver nosotros nos encontramos con que por cuestiones de de solvencia internacional de prestigio internacional tenemos que irnos a a Marruecos nos vamos a Marruecos desconozco si convencidos o no convencidos de lo que estábamos haciendo si había una corriente que apostaba porque fuésemos y había una corriente que apostaba porque no fuésemos no era precisamente una zona rica por lo tanto salvo unas minas que había que explotaba la compañía española de Minas del Rif no era no era como la otra zona que ocuparon los franceses que eran mucho más próspera lo es a día de hoy es decir donde donde va el turismo donde va el turismo que visita Marruecos cuáles son las zonas más prósperas de Marruecos siempre las que estuvieron en poder o bajo el protectorado francés y no porque estuviesen los franceses y no estuviésemos nosotros sino de que porque aquello era ya desde el punto de vista desde el punto de vista de la riqueza mucho más rico que la parte del norte que era mucho más árida y infinitamente peor en todos los sentidos una vez que llegamos allí yo creo creo que las cosas se quisieron empezar a hacer bien de hecho la acción militar iba acompañada de la acción política y hubo una serie de cábilas que se ganaron para la causa para la causa española entendiendo que nosotros lo único que estábamos haciendo en Marruecos era acudir a una llamada del sultán o sea nadie puede interpretar que aquello fue una ocupación y que aquello fue una conquista ni una dominación no, no en absoluto el sultán pide apoyo a las potencias y a nosotros nos asignan una parte del territorio con una obligación que es pacificarlo y mantenerlo dependiendo del poder del sultán independientemente de que nosotros tuviésemos un un mando un poder intermedio entre el sultán y el pueblo marroquí que era la la comisaria la comisaria la comisaria la comisaria la comisaria de Marruecos que era el que de alguna manera representaba al gobierno de España allí pero a la par con él había un además del sultán en la zona en la zona española había había el representante del sultán que inclusive publicaban el boletín oficial de la zona sus daires o decretos por los que se regía la parte administrada por España contó con policía propia contó con ejército de alguna manera las mejalas eran eran dependientes del gran visir que era el representante del sultán entonces nosotros yo creo que sí que acometemos en un principio la función como mejor como mejor entendemos cuál es el problema después yo entiendo que el problema después y ahí hay escuchando doctores militares que lo pueden decir mucho mejor que yo es el error grave en el despliegue en primer lugar repito se profundiza demasiado estamos hablando de casi 100 kilómetros es un frente que está muy alejado de de la retaguardia aparte de eso se crea un rosario de pequeñas posiciones con muy pocas posibilidades de defensa caso de ser atacadas no se crean columnas móviles potentes que tengan capacidad para conseguir que el repliegue sea por escalones y se puede ir replegando una de las cosas inexplicables es porque solo había un regimiento de caballería estamos hablando de 600 hombres estamos hablando de que España en ese momento ahí no disponía absolutamente de ningún vehículo blindado por ejemplo los franceses ya habían utilizado el FT-17 por ejemplo que nosotros le habíamos adquirido un ejemplar y ese ejemplar estaba creo recordar en la escuela de aplicación y tiro de infantería o en la academia de infantería yo creo que en la escuela de aplicación y tiro de infantería Carabanchel ahí había un FT-17 cuando le quisimos comprar a los franceses más más cantidad nos dijeron que no los ingleses también nos negaron cualquier venta de material blindado y nosotros nos presentamos en el año 21 sin absolutamente material blindado ninguno sí que lo adquirimos después a partir de septiembre octubre del 21 se compran y los franceses nos los venden 10 nuevos FT-17 al que hay que añadir uno más que le regala por suscripción popular la policía española al ejército de Marruecos y luego ya para el desembarco de Alucema sí que se compra alguno más y ya con eso se forma la primera unidad acorazada del ejército inclusive la primera batería de artillería autopropulsada se compran unos Schneider que forman la primera batería autopropulsada es decir que nosotros nuestra capacidad realmente operativa en aquel momento para una operación de aquella envergadura pues era bastante limitada una prueba evidente es que esas posiciones que se crean no no hay posibilidad de suministrarle ni siquiera un depósito de agua porque no los hay en Melilla Melilla no tiene depósitos de agua que se puedan transportar de un lavabo auto la mayoría de los sacos terreros estaban podridos porque habían estado durmiendo en almacenes de Melilla llenos de humedad y aquello estaba prácticamente inservible y es lo que se utiliza es decir que en un principio la sospecha de que pueda suceder algo como lo que sucedió en anual yo creo que en el fondo a nadie se le pasó por la cabeza a nadie empezando por el general Silvestre y continuando por el poder político es verdad que sí que la pretensión era aquello arreglar un poco a base de paños calientes es decir combinar la acción política e inclusive hay que tener en cuenta que como consecuencia de esa combinación de la acción política con la acción militar algunas cábilas se las arma con armamento español y con ese mismo armamento cuando se ponen en pie nos atacan a nosotros es decir se intentó hacerlo yo creo que de la forma más pacífica posible pero probablemente no fuera no fuera lo acertado desde el principio a lo mejor había que haber enseñado más los dientes para que supieran que evidentemente nosotros teníamos una misión que cumplir nosotros habíamos habíamos accedido a a a un tratado internacional que a petición de Marruecos o del sultán nos exigía que pacificásemos aquella zona y y que bueno que lo íbamos a llevar adelante por las buenas y por las malas tal vez se hizo de otra manera y luego cuando cuando Silvestre pretendió creyó que aquello ya estaba mucho más que rebasado y mucho más que conseguido el objetivo nos metimos en la boca del lobo y al final acabaron con nosotros claro mataron a un montón de españoles consecuencia de eso de que yo creo que el despliegue se hizo muy mal muchas gracias don Eugenio impresionante la cantidad de datos realmente es un placer escucharlo muchas gracias Alón y por invitar a este experto de este episodio histórico es realmente encantado muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias Antonio por tus dos preguntas hay una aportación en el chat y José Marina nos dice que anual él lo mete un traductor y del árabe se traduciría como telares telares simplemente nada eso es una aportación que habría que ver hasta qué punto don Eugenio puede conectar los telares con anual yo creo que nosotros hemos visto tanto Longhi como yo hemos visto fotografías de aquello aquello era un auténtico aerial allí no había nada es posible que a lo mejor en un otro momento determinado pues sí que allí hubiese algún tipo de localización urbana o semiurbana que se dedicase precisamente a ese asunto pero yo creo que en aquel momento las fotos que hemos visto porque además Longhi tiene un un compañero que también es compañero mío que anduvo por aquellos por aquellos lares yo creo que hace tres o cuatro años y mandó fotografías mandó fotografías y allí es que no hay nada allí no hay absolutamente nada y las fotos que tenemos de anual del año 21 que alguna está poniendo Longhi tampoco se advierte absolutamente nada porque es una zona totalmente despoblada que bueno que estaba a cien kilómetros de Melilla así que había alguna algún algunas tipo de de localidades o localizaciones en en aquellos cien kilómetros pero allí concretamente yo es que no he visto nada por lo tanto pudo haberlo habido y quedar como en otros muchos casos en la toponimia queda consecuencia de cómo se llamó en otro momento no aquí había esto en otro momento le quedó el nombre luego cambio de ubicación aquello y lo único que quedó de él fue el nombre eso es muy habitual lo tenemos en Galicia con el Castro de no se que y resulta que estamos hablando pues de una de una una localización una localización del Hierro 2 donde efectivamente en aquella época histórica vivió allí allí hubo un poblado de 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 Celtas o de Preceltas bueno lo de Celtas también era muy discutible pero bueno de poblados autóctonos o indígenas que vivieron allí y luego eso se romanizó y y se conserva el topónimo allí no hay nada bueno pues muy bien vamos a dar la palabra ahora a Vicente Durabono Vicente por favor ¿estás por ahí? Sí buenas buenas noches a todos no no puedo iniciar el vídeo no sé si si está bloqueado o o no sé por qué no lo sé te escuchamos perfectamente puedes hacer la pregunta si quieres así sí y nos dices desde dónde sí mira estoy en Castelldefels en Barcelona vale 10 kilómetros al sur de Barcelona pues bueno primeramente felicitaros tanto a don Eugenio como a vosotros por haber contado esto porque es un placer escuchar escuchar charlas de este nivel yo quería preguntarle a don Eugenio dos cosas son un poco polémicas un poco pues las he leído me sorprenden la primera es ¿de dónde se armaron o quién suministró el armamento a las cábilas para que fueran capaces de derrotar digamos a un ejército más o menos entrenado digamos que vamos a decir que unos pueblos de deberes con pocos recursos pobres que llegan a tener un armamento municiones y he oído que las las manas de lenguas y creo que lo ha comentado don Eugenio hace un momento fueron proporcionadas por el ejército español bien legalmente bien ilegalmente que había un contrabando o un desvío de armas del ejército hacia estos que luego se nos volvía un contra todo esto y la segunda que hay de cierto de que al general Silvestre lo animó Alfonso XIII a tirar para adelante y luego yo creo que no sé si el informe de Picasso lo tapó o tal que quedó un poco discriminado pero se habla de eso si si bueno sobre sobre el tema de las armas por lo que yo he visto he leído y más o menos me he documentado vamos a partir de tres de tres conductos por los que en primer lugar lo que señale antes hay una serie de cábilas que se les arma se les arma las cábilas amigas de hecho hay que tener en cuenta que tanto en esa campaña como como después inclusive en la guerra en nuestra guerra civil pero fundamentalmente en esa campaña había una serie de que se llamaba la jarca amiga que esa jarca amiga prestó grandes servicios al ejército español de hecho creo recordar que el propio Muñoz Grandes mandó una de esas jarcas era personal irregular armado mandado por oficiales y suboficiales españoles a esa jarca a las en teoría entre comillas jarcas amigas se le facilita un armamento y algunas de ellas dejan de ser amigas y pasan a ser lo contrario y mantienen el armamento que nosotros les habíamos entregado de hecho cuando después en la última fase ya de recuperación del territorio perdido se va desarmando esas jarcas para recuperar ese material y ese armamento eso por un lado por otro lado se sabe que es muy posible que se le vendiese armamento a esa jarca no por parte del ejército evidentemente hablando por parte de algún fabricante de armas o algún intermediario que pudiese adquirir armas por intereses políticos en la zona por intereses políticos para que por fin se proclamase la república independiente del RIF y luego obtuviesen pues las prebendas o privilegios la potencia que fuese cada uno que piense en la que quiera pues por ejemplo la explotación de las minas del RIF y el tercer otro de los de los cauces por los que se pudieron haber hecho con armas eran las que pasaban de la zona francesa vendidas por los franceses no lo sé cedidas por los franceses no lo sé pero si se sabe que han pasado armas procedentes de Francia y ya la última la última vía de consecución de armamento y material es precisamente las que nos toman a nosotros empezamos por Abarrán en Abarrán se se hacen con una serie de piezas de artillería cuyas piezas de artillería después disparan contra nosotros en Igeriven son muy malos porque aunque tienen algún francés o alemán creo recordar procedente de la de la legión francesa que bueno que podía saber algo de artillería son muy malos muy malos disparando y como son muy malos disparando pues no le fue difícil a de la paz orduña a callar a callar aquella pieza aquella boca de fuego que la consiguió a callar en prácticamente nada pero ese material lo usaron después contra nosotros el propio material que nos iban interviniendo que abandonamos en la huida de anual porque claro hay unidades en anual que se replegaron con bastante pero hay otras que se a la desbandada tiraron todo y escaparon corriendo en lugar de dar la cara y hacer frente y gracias a que intervino el regimiento de cazadores de alcántara que evitó que la mortandad fuese muchísimo mayor de ahí que si hubiese habido unas columnas móviles potentes capaces de 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 alguna manera interponerse entre el ataque enemigo debidamente organizados interponerse entre el ataque enemigo y el repliegue de los que venían de anual pues probablemente aquello no fuese no terminase como terminó pero no se tuvo en cuenta eso porque porque de alguna forma se despreció al enemigo podría ser tal vez la arrogancia de que viene a colación de la segunda pregunta la arrogancia de silvestre bueno pues puede ser que si dicen que lo animó con ole los hombres con puntos suspensivos sí también lo dicen que en un escrito que le mandó el rey que hay de cierto bueno no lo sé porque vamos a ver ahí hay que también hay que valorar hay que valorar las fuentes que se utilizan claro hay que tener en cuenta que el partido socialista como siempre indaleció prieto uno de ellos que luego dio el golpe de estado que provocó la la revolución de Asturias del año 34 y que ahora están vanagloriados y tiene monumentos y tiene todas esas cosas bueno pues el partido socialista sale beneficiado del asunto del asunto del desastre de Anugal porque porque eso le sirve como eh onda para lanzarle en la cabeza a los que estaban gobernando en aquel momento o sea en lugar de unirse todos los políticos españoles para resolver aquella situación una situación dramática para España porque estamos hablando en el mejor de los casos 5.000 españoles que en el plazo de menos de un mes en 15 días pasan como dice alguno a ejercicios cerrados es decir una gente que muere y que desaparecen insisto algunos salvajemente mutilados algunos quemados algunos bueno pues de repente en lugar de que el poder político sea 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 capaz de unarse para hacer frente a aquella situación no pues la izquierda como siempre empujando 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 porque aquello lo hay que dejar no pueden ir más españoles a morir allí y claro un caspando al público evidentemente entonces si es posible que esa carta existiese y que el rey le mandase ese escrito pero claro hay que ver en cuanto a lo del expediente Picasso que fue un lavado de cara bueno hay quien piensa que fue un lavado de cara si hay quien piensa que fue un lavado de cara lo que si es verdad es que yo creo que aquello del todo del todo del todo no está aclarado desgraciadamente desgraciadamente vivimos en una nación que que parece que no tiene voluntad nunca de llegar hasta las últimas consecuencias a la hora de conocer la realidad o el sustrato de un asunto por ejemplo todavía no sabemos muy bien ahora estamos en una fase en la que resulta que la leyenda negra aquella que escribieron holandeses ingleses franceses y demás y tan asumida por los españoles especialmente por la izquierda estamos arremetiendo contra nuestra colonización de América ejemplar por otra parte somos capaces de crear una combinación de razas es el criollo que gracias a que hay el criollo que por cierto luego el criollo es el que nos echa a patadas de allí no el indígena porque el indígena pelea del lado de los ejércitos reales en las campañas de principios del 19 cuando la independencia de los países de los países hispanoamericanos curiosamente los líderes son muchos de ellos oficiales del ejército español tenemos el caso de San Martín San Martín peleó en la batalla de Bailén por lo tanto es gente que sirvió sirvió en España hijos de españoles y de nativos los nativos que todavía quedaban nativos puros digo sin mezcla esos sirvieron del lado del ejército real se pusieron del lado del ejército real cuál era la élite criolla que fue la que movió todo aquello especiados también en buena medida por la masonería que siempre han dado metido por el medio y bueno pues eso ha quedado ahí nadie lo ha querido estudiar a fondo ¿por qué no se estudia a fondo? porque muy probablemente si en vez de ser nosotros los que colonizamos América hubiesen sido los ingleses o los franceses o los holandeses yo estoy por asegurar que uno que acaban de proclamar presidente de no sé qué país de qué república que salía con un sombrero era que tenía un componente un componente racial de indio importante probablemente no hubiera sido nunca presidente de ese país a ver cuántos indios norteamericanos son presidentes de los Estados Unidos o simplemente tienen un cargo de representación si siguen la mayoría de ellos en lo que llaman las reservas o por lo menos como ciudadanos de segunda por lo tanto nuestra civilización la mejor la mejor de cualquier país europeo sin ningún género de Dios pero alguien se ha molestado en analizar eso alguien se ha molestado realmente en analizar el problema de la pérdida de Cuba Filipinas en Puerto Rico las presiones de japoneses las presiones de ingleses por ejemplo ¿por qué no se estudia por qué nosotros no pudimos mantener por ejemplo Filipinas cuando mandamos la escuadra de reserva con el almirante cámara y nos la bloquean nos la bloquean descaradamente en el canal de Suez ¿quién fue el responsable de eso? eso realmente se ha analizado se ha analizado quién mató a Canalejas quién mató a Cánovas o quién mató a Eduardo Datu y por qué no nos quedamos con lo superficial y en esto también nos quedamos con lo superficial cuando realmente habría que analizar esas cosas de las que está hablando quién suministró las armas qué intereses había de otras potencias para que esa república independiente del RIF fuese adelante ¿por qué? ¿por qué alguien auspició ese movimiento aparte del rencor de Adelkrin? no sé habría que mirar muchas cosas pero bueno volviendo a la respuesta sí puede ser que el rey le mandase un escrito con esa frase de ole los hombres con puntos suspensivos muchas gracias Vicente por tu pregunta Eugenio también a ti por tu respuesta veo que mencionaste precisamente la leyenda negra y es precisamente uno de los objetivos principales de la asociación cultural Eros de Cavite combatirla ¿es así o no Ángel? ¿verdad? ¿no se te oye? ¿no se te oye? ya está arreglado muy bien dicho es nuestro objetivo luchar contra la leyenda negra y bueno hacer propuestas positivas para el país y bueno muy ilusionado con escuchar esta conferencia porque la verdad es que tenía algunas lagunas respecto a respecto a lo que sucedió en anual y bueno sobre todo en el turno de preguntas pues Eugenio pues tenemos la fuerza que nos está dando todo lujo de detalles y no se nos escapa nada yo quería hacer una bueno la pregunta que cuando te comenté que quería intervenir para hacer una pregunta en parte creo que ya bueno ya la han hecho ¿no? era pues la lealtad de las tropas autóctonas ¿no? regulares los que estaban en los marroquíes que estaban o los ruifeños que estaban dentro de las filas españolas la lealtad ¿no? bueno pues ya creo que lo ha comentado que algunos pues siguieron colaborando con nosotros y otros se pasaron a a la Australia no sé si sería prudente realizar un paralelismo con la situación actual de Ciud de Melilla donde un tercio de los soldados son de origen musulmán o por lo menos no se saque información de eso lo que hay si lo buscas por internet es de hace por lo menos 10 años y no se dan datos a pesar de que cada vez hay más periodismo de investigación bueno bueno pero yo de todas formas aporto una cosa más reciente con relación a tomar la referencia de anual más reciente que anual en la guerra del 36-39 el componente marroquí fue en muchos casos si no determinante sí que contribuyó en buena medida la victoria del ejército nacional por lo tanto yo ahí no tengo ni la mínima duda de ellos ni la mínima duda igual que repito que después desde que cerramos el tema en el año 27 no volvió a haber problemas con ellos de ningún tipo los problemas luego vinieron provocados los siguientes que vinieron provocados fue en el año 56 bueno cuando nos vamos de allí nos vamos y luego claro tuvimos el problema en Ifni en el 57 pero pero tampoco le puedes echar la culpa a los rifeños que no fueron los rifeños los que tuvieron absolutamente nada que ver con nosotros con el problema de Ifni por lo tanto hombre yo no sé pero yo creo que los más interesados en que por lo menos de momento los más interesados en que Ceuta y Melilla sigan siendo españoles son precisamente los melillenses y los ceutis y en especial los que son de etnia árabe porque pues me imagino que en primer lugar porque es una son dos ciudades que forman parte de Europa cosa que si mañana se hiciese con ellas marruecos esa esa inscripción desaparecería un poco lo que ha sucedido con el mejor ejemplo lo tienen en Hong Kong Hong Kong eran todo promesas y palabras de que cuando los ingleses se marchasen aquello había iba a seguir siendo igual y aquello fue igual hasta que a los rusos a los chinos perdón les pareció que debía ser igual y luego ya veis las los desórdenes y los disturbios que ha habido ahí atrás entonces no lo sé no lo sé podría ser hay quien piensa eso que efectivamente el día que haya que elegir van a elegir sin ningún geno de dudas van a elegir el lado marroquí no lo sé puede ser pero hombre confiemos que no además no es el mismo caso no es el mismo caso porque por ejemplo las las unidades de regulares en su inmensa mayoría en su inmensa mayoría fueron fieles a a España en su inmensa mayoría es verdad que la policía indígena que estaba probablemente mal seleccionada el problema es un problema de selección un error de selección estaba mal seleccionada esa fue la que nos falló también es cierto que alguna unidad de regulares pero pero algún caso concreto en regulares pero muy poco los regulares generalmente se comportaron y murieron es más el único el último convoy que llega a Igeriven es un convoy de regulares y allí dan la cara y mueren un montón de ellos intentando meter agua en la posición muchísimas gracias por la respuesta vamos a dar paso ahora a Javier Albertos que ha pedido hace un rato la palabra por el chat Alberto por favor puedes decirnos desde donde nos hablas si hola me llamo Javier y llamo desde Birmingham desde las frías tierras de aquí de la perfilidad del avión yo quería dar las gracias a todos a la asociación y a Eugenio por esta gran charla y me gustaría hacer primero bueno una pregunta ya directamente aunque me gustaría contextualizarla eso todo y un poco a colación a lo que preguntó Antonio Elías por qué se mete España en esto porque yo creo que a lo mejor sería un poquito más sencillo explicar a nuestros hermanos hispanohamericanos por qué España se mete en esto y bueno y si Eugenio y alguno quiere eso comentar básicamente todo yo creo que empieza con la conferencia de Berlín de 1885 en la que las grandes potencias se reparten el control de África entonces ahí España ya junto con a Francia Inglaterra etcétera se meten entonces a España le dejan la parte bueno menos rica la norte de África la parte de Marrocos y luego España se mete lo que se llamaría lo que le dejan es un protectorado entonces tiene que apaciguar esa zona y luego Francia también tiene su anual en su parte aquí francesa y lo que me interesa a mí esto es como las bases para el desastre ¿no? como se se van concatenando ciertos problemas hasta llegar hasta 1921 con el desastre de anual ¿no? entonces yo quería preguntarle bueno si Eugenio lo si lo sabe que me interrumpa es si el ejército estaba preparado porque yo lo poco que he leído o lo que he leído en ciertos libros como este ¿no? de imágenes sobre anual es sobre todo por ejemplo no tenía artillería no tenía por ejemplo todo lo que puede tener un ejército regular o profesional en ese momento la legión estaba recién creada en 1920 con Mian Astray que crea la legión a imitación de la legión extranjera francesa entonces el ejército creo que no está bien preparado no sé si eso lo puede confirmar Eugenio la corrupción también es decir lo que has comentado antes por ejemplo de que algunos soldados vendían las armas a los propios jacas o los sacos terreros no estaban en sus mejores condiciones y para hacer los parapetos se deshacían o como estaban hechas mal las posiciones de las fortificaciones porque en vez de ir al recurso más estratégico que es el agua se mejor se elegían sitios donde eran colinas que a lo mejor era una mejor visualización pero que tenías que hacer un recorrido muy largo hasta llegar al agua y claro ahí te esperaban los rifeños o por ejemplo una cosa que más me llama la atención yo entiendo que carros de combate no había en ese momento porque todavía estaba bueno había en la primera guerra mundial pero obviamente en ese momento no se podían llevar pero la fuerza naval obviamente al estar en el interior no se podía no podías tener el socorro de la fuerza naval por lo tanto no podías tener ese apoyo pero sí que me resulta muy extraño que no existiera el refuerzo aéreo entonces yo he visto aquí unas habían algunos aviones no sé si se puede ver a ver lo voy a enseñar a ver si se ve bien vale y voy a leer un poco en Celuán parece que había había una escuadrilla de aviación y que en el momento del desastre contaba con cinco aviones operativos entonces porque claro si tú tienes el control del aire puedes ver y puedes localizar al enemigo y puedes pues acabar con él entonces no sé si Eugenio sabe algo más sobre el tema este de la aviación porque a mí es bastante llamativo que no hubiese socorro en este aspecto gracias bueno sobre el tema del ejército evidentemente el ejército no era un ejército puntero ni un ejército en aquel momento de referencia en Europa de hecho todavía 20 años atrás habíamos tenido un conflicto con los norteamericanos pero tampoco es cierto que no tuviese nada había artillería suficiente artillería de campaña artillería tanto ligera como pesada cañones de 7 y medio de 10 y medio de 15 y medio material se disponía eso sin ningún geno de dudas la aviación bueno la aviación era un poco embrionaria todavía no existía como tal era la aeronáutica la aeronáutica militar que sí que ya ya se disponía de material poco pero sí que había la base de Celuán que había una escuadrilla allí pero por ejemplo teníamos un porta aeronaves un porta hidros el dédalo 1 el dédalo el dédalo el dédalo 1 porque hubo un dédalo 2 teníamos un porta hidros que luego participó en la fase final en el desembarco de Alucemas participó activamente ¿qué pasa? repito yo estoy convencido de que no se tomaron las determinaciones necesarias a priori en ningún sentido en primer lugar es verdad que la preparación de la tropa era bastante bastante limitada en esa novelilla que yo escribo el protagonista está primero destinado al regimiento de la corona que es un regimiento que está de guarnición en en Almería que curiosamente es uno de los primeros que tiene que trasladarse ya sobre el papel es de los primeros sobre el papel y en la realidad pero sobre el papel es de los primeros que tiene que trasladarse al frente en el supuesto caso de que haya un problema igual que más tarde ahí se crearía que yo estuve haciendo mi cira ahí en la brigada de infantería de reserva que estaba tenía base en 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 Viator en Álvarez Sotomayor en Almería que la función que tenía era precisamente la brigada de reserva por si en caso había que intervenir en las en la parte norte en las ciudades nuestras del norte de África bueno en cualquier otra situación pero dada su ubicación para poder acudir a esos puntos por considerarlos de los más conflictivos potencialmente no había dinero para para que las unidades saliesen al campo por ejemplo muy poco dinero porque las unidades salen al campo en primer lugar ya se necesita munición para hacer prácticas y la munición cuesta dinero pero aparte de eso pues hay que mover material como sea pero lo hay que mover más o menos costoso puede suponer el trasladar esas unidades al campo a trabajar el caso es que en la mayoría de los casos eran servicios de guarnición algunos pequeños ejercicios que se podían hacer y luego eran eso eran guarniciones tranquilas en las plazas de España y la preparación evidentemente no era la más apropiada ni la más la más indicada para un ejército que se sabía que se podía tener que enfrentar al enemigo el tema de Ceuta y Melilla probablemente fuese distinto porque como estaban en primera línea de combate y hay que tener en cuenta que la guerra de África es prácticamente ininterrumpida desde finales del 19 hasta el año 27 es verdad que no es continua pero sí que hay escaramuzas hay conflictos que es obliga a tener a la gente preparada ¿qué pasa? que también al parecer no se sabe muy bien por qué el el general Silvestre da permiso indefinido a la quinta a las quintas de aquel año en consecuencia se queda con muchísimo más elemento bisoño mucho más que el que ya estaba curtido allí le da permiso indefinido nadie sabe por qué o bueno porque le correspondería o por lo que fuera y luego yo lo que sí he visto y lo que sí he observado y repito hay militares que están mucho más mucho más son mucho más conocedores que yo de este tema un desprecio un desprecio al enemigo un desprecio por parte por parte del mando un desprecio al enemigo y luego por mucho que quieran defender a Silvestre yo no sé si Silvestre tiene la culpa toda o en parte no lo sé lo ignoro yo creo que es no estoy diciendo con esto que sea un cobarde ni mucho menos lo que sí que digo es que es el principal responsable primero es el responsable porque es el que manda y el que manda siempre es el responsable por acción o omisión es igual pero el responsable es siempre el que manda y bueno la disposición la profundidad del avance la disposición de las posiciones parece o da a entender que bueno que él tiene un sentimiento una sensación de superioridad que sabe que bueno que aquello es un tema que está resuelto el tema no está resuelto en absoluto la prueba está que no está resuelto en cuanto a la venta por parte de los soldados me extraña mucho eso por una razón porque todos los que hicimos el servicio militar sabemos que el tema del armamento se controlaba expresamente entonces es complicado que eso pudiese darse por lo menos previo a lo otro sí lo que se le vendía era armamento financiado por terceras potencias que podían tener interés en que la república independiente del RIF fuese adelante y fuese una realidad con el fin de que luego esas potencias pudiesen de alguna forma recoger los frutos de semejante cosa a base de concesiones para explotaciones mineras etcétera etcétera pues muy probablemente que los franceses pudieron no digo el ejército francés pero que los franceses pudieron haber por la zona francesa haberse colado armamento también que nosotros dimos armamento a las cábilas amigas también y que luego se quedaron con el armamento que fueron recuperando que nosotros abandonamos también claro estamos hablando de piezas de artillería estamos hablando de material de ingenieros estamos hablando de armamento ligero de infantería estamos hablando de armamento colectivo de infantería estamos hablando de material militar que bueno algunos se habrá podido se le arrancaban los cierres a las piezas de artillería pero alguna que no se le haya arrancado el cierre pues se pudo haber aprovechado contra nosotros y de hecho se aprovechó inclusive posteriormente aparece en fotografía recuperando las piezas de artillería por nuestra parte que nosotros estamos allí como consecuencia de que en el primer reparto que se hace de África en el 19 a nosotros no nos corresponde nada evidentemente tampoco nosotros teníamos un interés especial en el tema de África teníamos aquello que teníamos en el África Occidental Española y bueno pues y lo poco que teníamos porque hay que tener en cuenta que ni siquiera IFNI se toma después se posesiona después en época de la Segunda República en aquello que había sido Española la Santa Santa Cruz de la Marchica creo recordar pero bueno pero los intereses nuestros en África son relativos porque nosotros manteníamos todavía en dos continentes como mínimo posesiones si no en tres porque en Oceanía también teníamos algo teníamos en América Cuba Puerto Rico en Asia Filipinas y en Oceanía las Marianas y las las Carolinas entonces tampoco nos interesaba expresamente el tema de 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 África lo que pasa que efectivamente velgas ingleses franceses alemanes italianos se reparten absolutamente toda 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 África cuando a nosotros nos plantean eso claro nos cogen en horas bajas cabizbajos por haber perdido por haber perdido las posesiones últimas del imperio y que necesitamos recuperar el caché de alguna forma como este tratado que los alemanes no entren porque claro evidentemente si entran los alemanes era tener Europa tomada por el flanco sur claro tendrían a tiro de piedra Francia con Italia de aliada y con los turcos de aliados aseguraban el Mediterráneo Gibraltar se hubiese ventilado en en cuatro en cuatro días aquello no hubiera significado nada para los alemanes en el supuesto que hubieran ocupado la parte que nosotros ocupamos del protectorado marroquí por lo tanto no les interesaba tener a los alemanes y nos colocan a nosotros allí nos dan lo peor aun encima luego nos lo reducen luego aun encima cuando nosotros ocupamos en el 12 aquello va a la infantería marina a ocupar alcazarquivir y larache todavía los franceses protestan porque dicen que a ver por qué vamos a hacer una ocupación militar cuando solo correspondía una ocupación una ocupación policial cuando ellos ya habían ocupado y luego para más sin rin nos quedamos sin tánger y lo declaran Ciudad Internacional metido en el medio y tragamos con todo entonces claro ¿cuál es el problema? el problema es que vamos ahí en horas bajas y en horas bajas nos mantuvimos hasta que por fin se toma la decisión de poner darle carpetazo al asunto y quien toma esa decisión es primo de Rivera y acaba con ello acaba con ello aquella guerra se termina y lo que es más importante no es que se termine la guerra es que no vuelve a haber otro problema que llevamos con problemas desde finales del 19 entonces los motivos pues sí probablemente sean esos que no no afrontamos la situación como correspondía tampoco hubo el apoyo político y luego pues probablemente también hubiese por qué vamos a negarlo el mismo triunfalismo por parte de la prensa que hubo en la en la campaña de la campaña contra los norteamericanos eran barcos casi de cartón aquellos eran unos indios que no sabían todavía iban a vela y claro resulta que te encontrabas con aquellos marcos y los nuestros pues este otro caso es exactamente el mismo el moro era un tipo un tipo montaraz un tipo inculto un tipo tal pero claro era aguerrido conocía el terreno sabía luchar en su terreno etcétera etcétera y nosotros pues teníamos un montón de soldaditos que la instrucción era entre comillas relativamente relativamente operativa nada más y bueno pues nos dieron un palo y luego pero evidentemente viene la segunda parte que parece que la olvidan todo lo que perdimos lo recuperamos después y no lo recuperaron los franceses con nosotros ni los ingleses ni vinieron los norteamericanos a ayudarnos lo recuperamos nosotros o sea todo lo que perdimos lo recuperamos y repito esa falacia de operación combinada y conjunta entre españoles y tal bueno entre comillas porque ellos aportaron algo porque les interesaba porque acababan de tener su anual en el mes de abril y estos en septiembre acababan de tener su anual que si no llegan a tener su anual no nos van a echar una mano en nada eso es seguro los franceses pasaban de nosotros olímpicamente lo que pasa que claro cuando las barbas de tu vecino veas arder o no se como se dice eso pon las tuyas a remojar y claro que entonces vamos un batallón de infantería de marina si es que fue así 24 horas después de que nosotros desembarcásemos aquí o sea con la cabeza de playa ya consolidada que evidentemente es el momento más peligroso de cualquier desembarco una vez que tienes la cabeza en playa consolidada y ya te has empezado a proyectar al interior ya mandar gente desembarcar gente allí no tiene problema ninguno ese fue el aporte de los franceses si yo creo que hasta Alucemas en 1926 es cuando se soluciona este problema y ya es el fin de esta guerra si no no vamos a ver en septiembre de 1925 pues cuando se produjo el desembarco el desembarco de Alucemas eso que ya era un planteamiento yo quiero recordar que había sido el coronel Morales el coronel Morales que fue el jefe de la policía indígena creo a ver si me meto la pata yo creo que fue el coronel Morales ya le había planteado en su día al alto comisario y se lo hizo saber a Silvestre que para acabar con para acabar con la resistencia fundamentalmente de los venurragueles que eran ya digo de los más virulentos era la la cávila que procedía del crim era necesario tomar el corazón del RIF y el corazón del RIF era alucente y que la forma más práctica la forma más operativa para tomar esa zona del protectorado esa zona del RIF era entrar por mar claro inviable no no eso es inviable eso es inviable bueno pues es inviable hubo que esperar al año 25 cuando ya realmente se plantean la posibilidad de hacer un desembarco se compra material para desembarco porque claro es que no disponíamos de nada hay que tener en cuenta que no sé en qué año es tenemos que mandar un submarino al Peñón de Vélez para poder sacar de allí al personal civil porque claro efectivamente disponíamos de medios navales pero no de medios navales por ejemplo para realizar un desembarco hay que tener en cuenta que las barcazas que se compran las K que se compran para el desembarco de el desembarco de Alucemas son K que proceden del 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 desembarco en Galípoli que están amontonadas en Gibraltar muchas de ellas de una de una operatividad relativa pero es el material que se compra material viejo del desembarco de Galípoli ¿por qué? pues porque hay que tener en cuenta y ahí está escuchando un general de infantería marina a partir del desembarco con el fallo el fracaso del desembarco de Galípoli las operaciones anfibias cayeron en picado y entonces no había no había interés ni se había desestimado la posibilidad de hacer una una operación anfibia se experimenta con ella el año 25 en el desembarco de Alucemas y resulta que es no solo práctica sino que aún encima produce la victoria al final de una campaña y claro eso luego vuelve a proyectarse o a realizarse a infinita mayor escala en el desembarco de Normandía y efectivamente ahí se meten en el corazón de la retaguardia alemana entonces claro evidentemente nosotros planteamos aquel desembarco en Alucemas en la inteligencia de que a partir de ahí ya los vamos a coger les vamos a embolsar porque por un lado está el personal que procedente del interior en este caso desde Melilla los va empujando y si aún encima por detrás por su retaguardia les entras quedan como un bocadillo y al final no les queda la más remedio como así fue de rendirse es cierto que a del crim no se nos rinda a nosotros que se rinda a los franceses pero bueno pero rindo y la campaña termina y se debe a eso a la resolución cuando de verdad hay resolución cuando se aportan medios estamos hablando de carros de combate estamos hablando de material de artillería autopropulsado estamos hablando de unidades de la legión estamos hablando de vacallones de infantería de marina estamos hablando de un ejército que ya está en disposición de vencer en disposición de vencer estamos hablando de un componente naval muy importante porque si es verdad que los los franceses aportaron algo nosotros aportamos infinitamente más acorazados aportamos de hecho en en esas operaciones no en esas un poco antes en cabo tres forcas se hunde en España uno de los dos uno de los tres acorazados que teníamos pero bueno queda el Alfonso XIII y el Jaime I participan en esas operaciones y otras unidades de la armada entonces ya hay una de y el portahilicóteros de Edalo o el portahidros y los de Edalo ya hay una voluntad de victoria y consecuencia de esa voluntad de victoria se termina la guerra ahora había realmente un momento de victoria cuando cuando el año veintiuno sucede en lo de Anual pues yo no digo que no lo hubiese pero probablemente lo que hubiese más que otra cosa era la creencia que aquello podía ser una especie de paseo militar y al final nos costó un disgusto serio posiblemente faltó una previsión o una planificación de cómo pacificaba porque encima se sabe que a una de las de las cabilas fueron sobornadas es decir hubo un simulacro como de enfrentamiento entonces claro iban avanzando los soldados creyendo pues prácticamente a placer hasta que Abdelkrim que fue era periodista y estuvo trabajando para España revela a las cabilas y las pone en contra de España por la razón que sea y ahí empieza a partir de Anual empieza todo el digamos la retirada descontrolada yo creo que ya más que más que hacer el paripé era que efectivamente no era el paripé se pagó a cábilas había voluntad de ir allí a pacificar aquello y claro a cambio de que se ofrecía dinero a cambio de paz se armaba a cambio de seguridad entonces cuando nosotros estábamos convencidos de que todo aquello lo habíamos solventado políticamente y repito salvo los venus ragueles que no entraban por el aro el resto iban a a quedar en de alguna manera afectos a España aquellos que habíamos comprado pues dijeron que no que no los habían comprado y que ellos iban a pelear contra nosotros y evidentemente claro allí estábamos metidos en aquel en aquel hueco y yo estoy creo recordar no me haga nadie mucho caso pero creo creo recordar que llegó a movilizar en aquel momento 18.000 hombres es una barbaridad una barbaridad y que evidentemente nos multiplicaban por lo menos por tres por tres si damos por bueno o por dos si damos por bueno que en anual había entre siete en total entre siete ocho mil hombres prácticamente por algo más de dos entonces si a eso lo unimos que no conocíamos bien el terreno si a eso lo unimos lo unimos que no teníamos eh preparado un dispositivo de repliegue como Dios manda eh que los el general que es el que tiene que dar las órdenes en lugar de darlas se quita del medio si si a eso concluimos que había parte de los coroneles que no estaban en sus destinos porque estaban de permiso en la península si a eso unimos que las unidades no eran compactas porque es que eh ese fue otro de los problemas que hubo es decir si yo tengo que mandar tengo que defender una posición es preferible que lo defienda con todas las unidades si son de la misma arma que sean del mismo cuerpo es decir porque tengo que mandar una compañía del regimiento de África eh a un sitio y al lado de ella dos compañías del regimiento de Melilla y una de Ceriñola o Oda no 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 oye voy a desplegar aquí el regimiento de África aquí voy a desplegar el regimiento de Ceriñola aquí voy a desplegar el regimiento Melilla eh no no había unidades combinadas de distintos cuerpos de la guarnición insisto probablemente con los niveles de instrucción distintos probablemente con con la 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 política de la unidad que 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 la coordinaba el coronel de cada pues muy probablemente fuese totalmente diferente y todos sabemos oye cada uno manda la unidad que manda a su gusto y ese estilo aunque siga los patrones que le marcan los demás o las normas las ordenanzas o lo que sea cada uno trata de imprimir la unidad un estilo propio pues esto también lo hicieron y luego lo que hablábamos la guada pues que a nadie se le ocurre dejar una posición guarnecida a lo mejor por una compañía o por media compañía o por una sección y decirle que la guada la tiene a cuatro kilómetros y allí quedan cincuenta individuos o cien individuos defendiendo aquella posición que cada vez que tienen que ir a buscar agua tienen que andar tres kilómetros y esos tres kilómetros en descubierta y aún encima claro en núcleos en grupos pequeños evidentemente por lo tanto hay una serie de fallos muy importantes que yo creo que bueno que habrá que algún día analizar de verdad muchas gracias Javier Alberto por tus preguntas Eugenio que llevas más de dos horas de conferencia no sé si necesitas beber un poco o algo así tomarte un pequeño descanso o lo que sea me pregunta Ángel si tienes tiempo para una pregunta más sería la última en todo caso pues entonces le doy la palabra Ángel el benzal pintado gracias Longhi pero bueno era por si hay alguien más que quería preguntar yo ya he preguntado cedo mi turno y ya llevamos mucho tiempo nos da apuro por Eugenio porque ya es un poco tarde y está haciendo un esfuerzo sobrehumano con tanto tiempo perdón acaba de levantar la mano Ramón Ramón Borrás de la Coruña otra vez por favor le vamos a dar la palabra simplemente para hacer un apunte porque me parece interesante en algún sitio escuché que si bien las tropas españolas tenían unidad de artillería pero lo que no tenían es ametralladoras o sea que en estas en estas en estas acciones se necesitaban ametralladores y era precisamente lo que no tenían ametralladores si 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 que tenía de hecho había una Skoll y además en Medilla había de guarnición el batallón de ametralladores de posición de hecho en Igeriven había había no recuerdo exactamente que entidad había pero si que había ametralladores de posición de hecho lo que pasa lo que si se pudo haber oído es que en el tema de Abarrán donde había que haber dejado ametralladoras se dejaron piezas de artillería que era un error un error grave porque aparte la 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 ubicación de de la posición eh los cañones única y exclusivamente podían tener podían tener algún tipo de eficacia con espoleta acero porque dada la orografía del terreno eh había unas lomas que cubrían muy próximas que cubrían el el o que llegaban hasta la posición y que hacían inservible el uso de la artillería de de la artillería de campaña creo que aparte eran de siete y medio aquellas piezas unas Sniders de siete y medio pero si que había 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 una un yo creo que es el batallón de ametralladoras de posición que se llama y si que Melilla tenía tenía y de hecho Miguel Ibe la sabía lo que pasa que eh probablemente en un estado relativamente en un en un buen estado relativo y claro con muchos años a cuestas porque no eran modernas es que de hecho el problema que nos encontramos es que el ejército no estaba dotado con medios modernos como como tendría que ser era un ejército teóricamente moderno porque era de un país teóricamente moderno pero no contaba con los medios que tendría que contar pero y a quien se le debe y que no contase con los medios que tenía que contar a los militares en absoluto a los políticos como en todos los casos en el caso de la policía tres cuartos de lo mismo mataron a dato la culpa a la policía no no mataron a dato la culpa a los políticos dele usted a la policía a los medios ya verá como no se te dé es que cayó anual la culpa a los militares negativo la culpa la tienen ustedes que no armaron al ejército como correspondía y no le dieron la instrucción que tenían que dar yo creo que la cosa va por ahí muchas gracias muchas gracias eugenio pues me parece que no hay más preguntas normalmente esto lo hace alberto pero hoy lo voy a hacer yo y es cierto que queremos agradecerte aquí tu presencia pues por favor pido a los comparecientes por favor que abran sus micrófonos y que le brinden a eugenio un gran aplauso pues muchas gracias muchas gracias a todos yo encantado de haber estado esta tarde aquí y aquí sigo para lo que haga falta ese amenestero ya lo sabéis que tengo mucho aprecio amigo Longhi y bueno pues ya sabes de donde me tienes para lo que quieras la próxima vez avísame avísame con un poco más tiempo lo mismo digo eugenio lo siento si fue un rollo muy largo el que metí te compensaré te compensaré la precipitación pues bueno con una cerveza o algo así perfecto muy bien muchísimas gracias hablo en mi nombre ahora de verdad te agradezco hoy esta noche aquí tu presencia y también quiero agradecer a Ángel Benzal Pintado y a Alberto Abascal pues también lo mismo que la asociación se prestara a esto y tal más que nada porque es que me parece de una pobreza institucional terrible que se haya dejado pasar este día sin ninguna no sé es que me parece un minoso por parte de las instituciones no sé creo que nuestros héroes se merecen otra cosa mejor del ejemplo que se le ha brindado en España y por mi parte pues colaborando en este acto me quedo quizás un poquito más tranquilo sin más si me permites si me permites añadir algo y ya con esto termino aparte de saludar otra vez al general Ortiz y despedirlo si me permites añadir algo yo creo que el mejor colofón sería honor y gloria a los que dieron su vida por España en la campaña de anual y todas las acciones que le sucedieron hasta la finalización de aquella muy bien muchísimas gracias yo por mi parte devuelvo la palabra Alberto y a Ángel muchísimas gracias amigos gracias Longhi y gracias Eugenio por esta estupenda charla y bueno pues yo creo que vamos nos hemos prestado gustosos hacer este pequeño homenaje a esos de más de 5.000 valientes que murieron pues vamos vamos a decirlo así que no olvidados pero bueno un poco ahí en una esquina de lo que era el territorio del norte de África olvidados y bueno pues este homenaje sirve para precisamente recordarlos recordarlos y bueno pues tenerlos en nuestra memoria y que Dios los tenga en la gloria como se suele decir efectivamente Ángel yo no sé si tú quieres añadir algo más y ya para la grabación pues ya se ha dicho todo hay que recordar a nuestros héroes se gane o se pierde se pierda y y todos tanto en una batalla como cuando se gana o se pierda hay que hay que hay que acordarse de nuestros militares porque siempre están ahí siempre están ahí y muchas veces no tienen los medios suficientes sobre todo esta parte un poco más reciente de la historia de de la historia de España ¿no? y a partir de de Cuba digamos que fue un poco no levantar con Cuba y Filipinas desde el sartén del 98 fue un poco no levantar cabeza y bueno sí aunque luego se ha puesto en orden en algunos momentos puntuales pero también ha habido fallos y y bueno hoy gracias a Eugenio hemos conocido un poco más como como se desarrolló aquella época aquella etapa de la historia de España pues muchas gracias Eugenio Fernández aquí tienen nuestra sala de conferencias para cuando quiera volver otro día o que quiera escuchar a otros ponentes muchísimas gracias gracias y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!